Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, no es la pelea que ustedes imaginaban, no es la pelea que ustedes estaban esperando, no es el final que estaban esperando. La pelea fue muy buena en estos primeros tres asaltos, pero terminó como nadie quería, terminó por ti que yo, en el tercer asalto. Un knockout que nadie esperaba porque todos queríamos ver el final de esta pelea, una pelea que estaba ganando Jorge Masvidal. Nadie puede decir lo contrario, la estaba ganando Jorge Masvidal sin ningún tipo de problema. Creo que un primer asalto fácil, un segundo más fácil, un tercero un poquito más complicado y eso es lo que hacía pensar que tal vez Ney Díaz estaba dejando lo mejor para los finales, como siempre suele hacer en otras peleas de él, pero no se puede decir que Jorge Masvidal no haya ganado los tres primeros asaltos. Creo que lo ganó de forma clara, de forma evidente y mi opinión es que la mejor preparación física de Jorge, la mejor estamina de Jorge, hubiera al final hecho la diferencia, hubiera tenido que ganar por knockout Ney Díaz, por knockout, para poder darle un cambio brutal al resultado de esta pelea porque todos los que estábamos ahí, los periodistas, los analistas, todos coincidíamos en que Jorge Masvidal había hecho más que suficiente para ganar esos primeros asaltos con golpes de poder, con buenas combinaciones incluso, con takedowns, hubo dos takedowns, claro, por parte de Jorge Masvidal. Y yo creo que vimos aún Ney Díaz que dio algunos golpes buenos, pero que no supo, digamos que, capear los temporales de Jorge Masvidal. Tal vez es cierto lo que muchos dicen, que Ney Díaz comienza tarde, que Ney Díaz comienza a hacer daño al final de todo, y que tal vez por ahí hubiera tenido algún chance. Pero yo no creo, francamente, que se hubiera recuperado porque no tenía el poder de Jorge Masvidal. Así que, vamos, estamos esperando a que vengan ya las ocasiones finales de todos los que están implicados aquí, pero son las opiniones que tengo de este combate. Creo que Jorge ganó bien y creo que la herida era bastante fuerte. Bastante fuerte la herida. Ustedes saben que la condición atlética de Nueva York es muy fuerte. Han habido casos de muertes, han habido casos de boxeadores que han quedado convertidos en vegetales, y la condición atlética de Nueva York es demasiado dura cuando hay un tema de una cortada, un golpe malo. En este caso creo que obra bien la comisión. La gente no estaba contenta, la gente abuchó, la gente dijo malas palabras cuando anunciaron que la pelea no iba a continuar. Pero creo que se impuso el sentido común, porque si vieron la herida arriba del ojo era demasiado profunda, demasiado profunda. Me recordó mucho la herida de Vladimir Klisco contra Leonard Kluis, que también Klisco iba ganando la pelea y tuvieron que pararla porque era demasiado fuerte la herida que tenía Klisco encima del ojo. ¿Estará similar o peor? Porque tenía dos cortadas, una encima y una por debajo. La de arriba estaba realmente bien, bien complicada. Para Nate Diaz, que debería seguir combatiendo, Nate Diaz es un guerrero, es un hombre con mucho valor, mucha fuerza. Quería seguir peleando, pero ya no le quedaba más nada. Desde el punto de vista médico, para estar combatiendo contra Jorge Masvidal. Así que Jorge Masvidal es hoy The Baddest Motherfucker on Earth, el título que entregó Dwayne Johnson, The Rock, a Jorge Masvidal, que sigue su camino y ojalá que ahora tenga el chance de enfrentar en algún momento al campeón Kamaru Osmond, que va contra Colby Combington. Ojalá que después le den el chance a Jorge Masvidal, que se lo ganó. Al menos en esos tres rounds se lo ganó de forma clara. Soy Jorge Ebro para celebrar los deportes y después vengo con más cosas. Aquí está toda la prensa reunida, como pueden ver, esperando que vengan los protagonistas de la pelea para hacer sus comentarios finales. Se los vamos a llevar a ustedes también aquí, en Cerebro, en los deportes. Desde Nueva York, desde el Madison Square Garden. Los quiero mucho y recuerden que aquí está lo que más vale, lo más grande con lo más grande. Y después hablamos de Canelo y Kovalev. ¡Gracias por ver!